Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy traemos noticias de lunes brutales Mira que no soy una persona que traiga muchas noticias, pero lo de hoy Tenemos posible nuevo evento Van a hablar de cómo está el juego, si está en su pick o no Información de cómo vamos a conseguir nuevos personajes Y si va a volver el evento de la bandida o no Así que espero que estéis listos para el lunes Y antes de empezar recordar, canjear vuestra recompensita, perdón, de martillitos Y ahora sí que sí, oferta de Mavis, señoras y señores Ya hemos llegado a 500, hemos llegado a 700, hemos llegado a 1000 Por menos de 1500, 2000 likes no lo hago De hecho 2000, por si las moscas que es, si no mi cartera se va, ¿vale? Dicho esto, vamos a la noticia número 1 Que no es la más importante, pero sí nos va a hablar del próximo evento que vamos a tener esta semana Así que yo ponga la cámara aquí para que lo veáis Y muy atentos a lo que dice Paula, porque me parece, me parece brutal Atentos, eh, uy, que se me va Muy atentos Pero lo que me da rabia es que la gente no se da cuenta Porque la gente no los usa Y de hecho la semana que viene Os hago un poco de spoiler Porque como soy la community manager Y soy la única community manager Pues yo decido si... Vale, aquí nos dice Soy la community manager y os voy a spoilear un poquito Porque soy la community manager Viva PD Paula, viva PD Paula Seguimos Cliqueo cosas Vamos a hacer una cosa alrededor de los emotes Así que... Estar preparados para usar emotes Porque... Porque además os voy a poner un pequeño tutorial y todo Que lo preparé el viernes De cómo poner los emotes automáticos Porque es magia Mira, ¿ves? Mi hermana ya los tiene Muy bien Todo el mundo con los emotes automáticos Vale, aquí tenemos la primera noticia Y como veis Paula dice que hay que utilizar un poquito más los emotes Veremos a ver Qué nos encontramos Y cuál va a ser el evento Pero además habla de los emotes automáticos Es decir, parece que son Los emojis de acción Los que tenemos aquí Y que espero que estéis ya personalizando Para que ocurran cosas Cuando... Pues mira, aquí te eliminan Te fusionas Etcétera, etcétera Primera noticia Bastante bien Sabemos que viene un emote Ya No sé qué día Si el martes, el miércoles, el jueves Pero viene ya La segunda noticia Es que hubo un usuario Que le dijo Paula, cuesta mucho conseguir personajes Es muy difícil Se va a poder conseguir más fácil En las próximas actualizaciones Y Paula le contestó Esto se va a mejorar Pronto Y no puede contar nada más Pero por supuesto Tenemos un clip aquí En el que vemos un poquito De qué va el tema Bien atentos Cuando aumentan las probabilidades de personajes No, me faltan un sitio Y estoy como a la mitad Para pasar al mundo helado Pues no sé muy bien exactamente O sea, no me sé las probabilidades Cómo van exactamente Pero sí que sé Que esto se va a mejorar Para que conseguir personajes No sea tan difícil Pronto No digo nada más Bien Aquí tenemos la segunda Paula No sabe mucho Pero sí sabe Que lo van a cambiar Además pronto Y lo van a mejorar Muy fascinado Por cómo se va a hacer Por la única Exclusiva Y sencilla razón De que para mí Actualmente Hay poquitos personajes Estamos hablando De 34 personajes Cuando en Clash Royale O Brawl Stars Tenemos más del doble Diría que casi el triple Entonces No estoy muy seguro De si deberían ponerlo Tan tan fácil Pero bueno Veremos a ver Cuál es la La nueva mejora Que es lo que implementan Y vamos A las dos noticias Más top Que salieron ayer Y es que le dijeron Que si pensaba A la señorita Paula Que Squad Buster Si estaría en algún momento En su Prime A lo que Paula Ha dicho Atención Porque he dado Volteritas Ha dicho Creo que empezaremos El año Con casi todas las cosas Que el equipo quiere Para el juego Es decir Falta mucho Pero que mucho contenido Ahora voy a poner el clip ¿Vale? Porque el clip Es súper interesante Y habla realmente De que al juego Le falta mucho contenido Estamos en agosto Queda septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cuatro meses De implementar contenido Para que el juego Esté casi Casi como ellos querrían Es decir Se acepta de que el juego Ha salido incompleto Somos totalmente conscientes Y es algo Posiblemente normal Pero también sos conscientes De que en los siguientes meses No van a parar De actualizar el juego Así que muy atentos A lo que dice Paula ¿En cuántos meses crees Que el juego Esté en su Prime? Yo creo Eric Que para final Yo creo que empezaremos El año Con al menos Casi todas las cosas Que Que el equipo Realmente quiere Para este juego Yo creo que O más bien dicho Acabaremos el año Con el juego Más como ¿Sabes? Como un buen package Como completo Que le falta contenido Y que están intentando Hacer que el juego Tenga un pack completo Como cuando te descargas Brawl Stars Squad Buster Class of Clans Que haya tanto contenido Que no digas tú Ay Dios mío He jugado dos semanas y media Y se me ha acabado Pero esto no es Únicamente lo que dice Atentos Ahora está Está bien Pero Pero tiene peros ¿Sabes? Para final del año Le quedamos todos los peros Yo creo Eso es mi Bueno Ya habéis visto Aquí Paula Confía Y cree Que según lo que Están trabajando A nivel interno El juego Estará completo Incluso antes de terminar El año O casi completo Ya que tiene muchos peros Yo no voy a protestar Yo no me voy a quejar Lo veo perfecto Lo veo maravilloso Es decir Son conscientes Y eso Me pone contento Porque quiere decir Que el juego Va a ir trayendo cosas De hecho El evento este de emotes El tutorial de emotes Es algo que no se ha anunciado De ninguna forma En En Los sneak peeks Y es algo guay Porque va a haber Más contenido Del que suelen anunciar Que está maravilloso Es increíble Vale Último tema Esto ya es Para aquellos que no habéis estado En el evento de la bandida Que no habéis podido conseguirla O que a lo mejor Habéis introducido Después al juego Es algo muy sencillo Y muy rápido Y es que El evento de la bandida De momento Es la única forma De conseguir a la bandida No se puede conseguir En otro mundo Y eso es algo Que me habéis preguntado Varias veces Así que Muy atentos Cuando le preguntan A cómo se puede conseguir La bandida Ahora que ya no está el evento Atención a lo que dice Paula ¿Cómo consigo la bandida? La bandida Se conseguía por un evento Que seguramente Volverá pronto Porque La vamos a dejar de momento Que solo se consiga A través de ese evento Y como hay gente Que aún no la tiene Porque no estaba jugando Cuando salió Y aquí lo habéis visto Parece Y puede que en un futuro Medio lejano Más o menos Más o menos Tengamos la posibilidad De que haya personajes Muy exclusivos Y que solo se consigan En algunas etapas del año O en algunos eventos Especiales Es decir Hay que estar muy atento A las noticias Porque si a lo mejor El evento de bandida Sale una vez al año La gente va a tener Que esperarse Y eso me parece Muy guay Muy guay Porque Hombre Ahora mismo Hay pocos personajes Y quizás tú digas Pues Samuel No es tan guay Y te diré Tienes razón Pero mientras tanto Me parece una manera Muy óptima Y muy interesante Cuando haya muchos personajes De que quizás la cosa Varíe un poquito Seguramente tengan que cambiar Pues el tema de la Liga Squad Como hemos hablado Muchos muchos cambios Pero sabemos Cuatro cosas muy interesantes Que van a venir Desde esta semana Hasta prácticamente Final de año Y eso me pone Muy feliz Y muy contento Una última cosa Que no te he dicho En términos de noticias Tiene que ver Con el pase de gemas Que espero que lo estéis disfrutando Lo estéis pasando muy bien Yo sigo acumulando recompensitas Y como veis Estoy a punto de llegar A la última Una cosa muy importante Por si no lo sabéis Es que si tienes Algún personaje en Ultra No debes abrir todavía El banco de piñatas Ya que hay un bug En el que los que tengan Algún Aunque sea una unidad En personaje Ultra Pueden perder La piñata No pasa nada más Pero pierden la piñata Porque hay un pequeño bug ahí Entonces espérate A que digan algo O que yo te avise por aquí O en Twitter Y listo Así podrás saber un poquito Todo lo que van diciendo Dicho esto La verdad Mucha información Muy completito Estoy muy contento De todo esto Y empezar el lunes Porque me he metido y dicho Tío no hay nuevas skins No hay oferta Digo aquí está pasando algo Es cierto Que la actualización La implementaron El miércoles Pero he dicho Se van a esperar El miércoles Para meter Una implementación Samuel tan pelado No es el tema Estamos con Squad Buster ¿Vale? Así que muy bien La verdad Por lo demás Sé que muchos me habéis dicho Ya de que tenéis el evento Prácticamente completo Completado Que ya tenéis vuestra Mini pequita Aquí dorada Con sus panquequitos Yo os puedo decir Que además me lo dijisteis Ustedes en los comentarios Que también han implementado En teoría En teoría Si no me equivoco La máquina de helados El caminito de helados Y en estatuas Me dijisteis algo también Pero bueno Como soy una persona mayor Pues se me olvida ¿No? Entonces Hasta aquí Toda la información Te recuerdo Que solo voy a comprar esto Por más de 2000 likes No Si no Si no jamás Porque si no Me voy a morir Vaya Y yo diría Que ya está La verdad Muy Pero que muy bien Ah Se me había olvidado ¿Cómo se me olvida? Me vengo a tienda Tickets de estilo Ya me habéis dicho Samuel Me he comprado Mi skin favorita Anita Tanuki Vea Carabea Vale Y me habéis dicho Samuel ¿Dónde compro más tickets? Ahora mismo No puedes comprar más tickets No se puede Imposible La única forma De tener tickets Es O con el camino Uy Con el camino De liga squad Si es que hay Por ejemplo Aquí Y dan muy poquito Como habéis visto 20 O con el pase De batalla Si no No se puede Es decir De momento De momento El pay to win Para skins Es decir Pagar para skins No está Implementado Y las skins Van a ser Muy Pero que muy Pero que muy Limitaditas Así que Piénsatelo Muy bien Muy pero que muy bien Seguramente El día de mañana O pasado Os lanzaré Otro retito Para ver Que skins Me compro De la tienda Porque de momento Solo están Bea Tanuki Bea Karabea Y Boki Udo Que también me parece Muy top Y ninguno De los tres Tengo skin Y hay que ir Cambiando un poquito Ya que bueno Ya cada vez Tenemos Unas poquitas Más de skin Así que Muy bien Noticias del lunes Apabullantes Increíble Amaravillado Que estoy Muy feliz Y muy contento Porque se vienen Muchos cambios Y tengo ganas De ver el evento La verdad Dicho esto Y como estoy tan feliz Y tan contento Tú te puedes ir si quieres Pero a mí me apetece Echar una partida Mientras charlo contigo Y joder Me he echado una partida Esta mañana Estamos ya casi a mi hora De comer Sé que muchos me decís Samuel Pues aquí es la hora De me acabo de levantar Y yo ¿Cómo que te acabas de levantar? ¿Cómo que te acabas de levantar? Que yo cuando publico aquí Los vídeos son ya Ya ha pasado la hora de comer Soy un poco desastre Lo admito No te engañaré Pero tengo que decir Que el juego ahora Me está gustando mucho Como está A ver Uy 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 Si os habéis dado cuenta Últimamente tengo algunos Problemitas de lags Seguramente te habrás dado cuenta Tío los panqueques Nos podían dar Yo que sé Algo extra Y esta semana Seguramente vuelvan Las pillatitas Sí señor Vamos a pillar Madre mía Bárbaro evolucionado Esto puede empezar mejor Mira fusionadito Chica tanque Hamburguesa Vámonos Vámonos Que nos vamos Chica tanque Hamburguesa Me va a dar otra Porque el día es maravilloso Bueno Arquerita Que tengo que decir Que me está fascinando Os lo digo Sin broma ninguna Mira 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 La hamburguesita Mira la hamburguesita Pum Pum Me encantaría saber Que es lo Me acaba de salir Una llave Me acaba de salir Una llave Estoy fascinado Vale vamos a pillar Arquera de verdad Aunque la tenga En forma bebé Ya hablaremos de ella En cuanto se reinicien Las copas Porque me parece Una unidad Más fuerte De lo que pensaba Más fuerte De lo que pensaba Vale perfecto Arquerita bebé Evolucionada No temo a la vida No temo a la muerte Lo que si temo Es a no quererte Hola que bonito Guerrera curandera Perfecto 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 Madre mía chicos Hace un calor aquí Hace un calor aquí Yo cada vez que tengo que daros Una noticia Rezo tres padres nuestros Porque creo que me voy a morir De calor Sé que en algunas zonas De Latinoamérica Estáis en invierno Y yo me alegro Un montón por ustedes Pero aquí Aquí La temperatura que hace Es Uy 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 Voy a lanzar aquí Una bombita Bueno que bien No te esperabas Milagazo Yo tampoco me lo esperaba La verdad Bueno vamos séptimos Porque patata La verdad Yo creía que teníamos Un equipo que intimida Y seguramente intimide Lo que no Lo que no hace el equipo Es matar Entonces bueno Nos vamos a matar por aquí Con nuestra gran habilidad En la Que algún día Espero que se recupere De este duro golpe Ay me acaban de quitar La chica tanque Vale voy a soltar El hechicito aquí A ver si podemos Contra ellos Antes de que tal Perfecto Eso es Eso es Cuidadito que viene Cuidadito que viene La clave aquí es Farmear más rápido que ellos Vamos a pillar el otro tanque Eso es Y ahora abrimos el cofre ¿Qué me vas a dar? Oh my god Vale pipipín Cuidadito No queremos morir todavía Vale lo que quiero aquí Es farmear aquí Algunos Algunos Fantasmitas Antes de que me maten Eso es pipipín Abre el cofre Eso es Reyes de hielo Me parece espectacular Y los congelo Los congelo Te he pillado Te he pillado aquí Te he pillado aquí Te he pillado aquí Lo sabes Te he pillado aquí Lo sabes Vale no vamos mal No vamos mal No os dejéis intimidar Vale wow Otra chica tanque La madre que me trajo Yo quiero la chica tanque Voy regular Voy regular Pero quiero la chica tanque Vale mis fantasmitas Que van ahí farmeando Tengo tres unidades fusionadas Y ya está Pero en la vida Solo hay una Y hay que quererla O algo así decía la canción Otra chica tanque Madre mía del señor Pero que está pasando Que está pasando Vale estamos cerquita de morir Estamos cerquita de morir Uno no tiene que confiarme Se ha salido un corazón Llego Llevo muchas unidades De chica tanque Muchas Cuando digo muchas Es muchas Llevo unidades doloridas También llevo unidades doloridas Dañadas Y atacadas Vale el turbito por aquí Vamos un ¡Ay el lagazo! Pero y este lagazo Que me acaba de dar Totalmente gratuito Vale vamos a soltar aquí Una congelación Vamos a intentar Farmear aquí Aquí yo tiene Madre mía Estamos Estamos jodidetes Estamos jodidetes Porque Porque el tema da A ver El que va por debajo nuestra Que está muy bien Tenerlo controlado Vamos a ir matando por aquí Vamos a ir matando por allá Vale quedan 20 segundos Confío Max Max Dame Dame velocidad Cuidadito con aquí Eh Macarena Ay Bueno nos acaban de joder un poquito Nos acaban de joder un poquito 10 segundos 10 segundos Hay que atacar aquí Hay que atacar Estamos El lagazo El lagazo me está matando Dios mío de mi corazón Bueno pues me ha dado lagazo ¿Qué le hago gente? ¿Qué le hago? ¿Por qué me dio lag? ¿Por qué? Bueno En la vida No se puede tener todo Eh Maravilloso me parece La verdad En mi racha Voy a apagar la Voy a apagar la racha Únicamente para ustedes Si has llegado hasta aquí Te mereces un cofre Más grandecito La verdad Entonces te voy a abrir un cofre Especialmente grande Como tu corazón Y con esto y un bizcocho Nos vemos En el vídeo de mañana Bye 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 bye